Podemos afirmar que los poetas fundaron el universo y que lo refundan con constancia. Cuando menos nos damos cuenta, dibujan o desdibujan los cerros, el cielo y los ríos. A Dios mismo lo aparecen y lo desaparecen según su regalada gana. No obstante, la poesía no pretende ser verdad revelada. La poesía es la vida para algunos. Todo es un acto poético. Darle un papelito a alguien y ponerle vive y entregárselo, para mí es un acto poético. Porque estás usando el lenguaje que existe en el mismo universo, en todo lo que nos rodea, y se lo llevas a otra persona. Entonces es un diálogo tuyo con el mundo. Pero no tanto así como definirte qué es poesía. Creo que, y lo hemos leído, lo he leído en muchísimos poetas. Todos tienen una concepción, es algo muy subjetivo que cada quien va construyendo. Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía. En la región existe un movimiento importante relacionado con este género de la literatura. Poetas de otras latitudes llegan a una tierra noble para las palabras. Bueno, la poesía hay que ver que es una técnica, ¿no? Es una técnica dentro de un universo bien general de escrituras, ¿no? Y como dices tú, en este momento se están mixturando mucho los géneros. Hay gente que también hace poesía, pero se ha ido a otras formas, al slam, a la performance. Ha mezclado mucho más con narrativa, se habla de prosa poética. Esa es una discusión grandísima. La poesía pienso yo que es, una buena definición es que es un ejercicio ocioso. La poesía es completamente ineficaz, pienso que ineficaz desde el punto de vista del mercado, no desde el punto de vista del capitalismo, que algo te tiene que dar algo inmediato. Evidentemente la poesía lo que te da es más lenguaje, es una nueva subjetividad, es una nueva forma de relacionarte con tu entorno. Eso tarda en macerar, ¿no? Bueno, yo pienso así, que la poesía es la vida misma, que no hay lugar donde la poesía no pueda ocurrir, que sobre todo lo que hay son actos poéticos y que el hecho de escribir un poema es una de las maneras en que la poesía ocurra. Pero también el hecho de subirte a un camión y que te encuentres a un desconocido y posiblemente se tomen un café y se vuelvan los mejores amigos, también es un acto poético. Las verdaderas ideas de un poema no son las que se le ocurren al poeta antes de escribir el poema, sino las que después, con o sin voluntad, se desprenden de la obra. Escribir en sí ya es un acto poético. Formas ambas la utopía y la música, de lo que Borges llamó ese especial estremecimiento, la poesía. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales